Para el video de hoy vamos a hacer una manualidad para navidad y vamos a necesitar foamy de 2 milímetros de los colores que ustedes prefieran vamos a necesitar 2 colores Voy a estar utilizando de color verde oscuro y de color rojo Vamos a recortar 5 tiritas de color verde de 2 centímetros y medio por 17 centímetros Y también vamos a recortar 5 de color verde y 5 de color rojo de estas mismas medidas Una vez los recortemos vamos a marcar 2 centímetros a cada lado de todas nuestras tiritas Y vamos a trazar una línea en esta parte Esto solamente es como guía Ahora sobre esta línea vamos a marcar cada 0.5 Cada medio centímetro Nos tienen que quedar en total 5 partecitas Vamos a hacer lo mismo del otro lado Marcamos cada 0.5 Y ahora vamos a unir con nuestro arreglo Y listo nos tiene que quedar así Ahora con la ayuda de una tijera o un cúter vamos a recortar estas líneas solamente de aquí del centro Nos tiene que quedar de esta forma recortado todas las rayitas Esto lo tenemos que hacer en todas las 5 de color verde y las 5 de color rojo Ahora el siguiente paso es que vamos a tomar nuestra tirita de esta forma y después la vamos a juntar la esquina con la esquina Y en esta parte vamos a agregar un poco de silicona caliente fría o pegamento Y vamos a aplicar en esta parte de aquí Y vamos a aplicar en esta parte de aquí Y vamos a apretar para que se pegue Una vez tengamos hechos todos los de color verde y los de color rojo Recuerden que son 3 rojos y 3 de color verde Un cuadrito de nuestro foamy Vamos a tomar una base redondita No importa el tamaño Más o menos esta es de 2 centímetros y medio Y vamos a ponerla sobre nuestro cuadrito Y vamos a marcar Esto es para la base de nuestra flor Ahora vamos a recortar Listo Una vez tengamos lista nuestra bolita Vamos a recortar un poco la esquina de esta parte de nuestros pétalos que hicimos Lo vamos a recortar un poco Y esto es para que se pegue mejor sobre nuestra base Entonces vamos a recortarle a todos Y vamos a poner un poco de silicona en esta parte Y lo vamos a pegar sobre nuestra base Vamos a poner el siguiente Entonces aplicamos un poco de silicona en esta parte Y lo vamos a pegar de forma intercalada Un poquito separados Vamos a seguir ubicando Vamos a ponerle pegamento en la partecita Como del centro hacia abajo Y lo vamos ubicando Vamos a ponerle pegamento en la partecita Y lo vamos a colocar Ahora una vez tenemos nuestra flor ahí vamos a tomar nuestra tirita de un centímetro y medio por 17 igual que las anteriores y con nuestra tijera lo que vamos a hacer es empezar a cortar de forma como delgadita sin llegar hasta el final. Ahora vamos a poner un poco de silicón en esta parte al inicial y vamos a empezar a enrollar. Y vamos a pegar aquí también. Ahora vamos a unir nuestros pétalos, vamos a poner un poco de pegante en cada ladito y los vamos a unir así. Entonces vamos a poner el pegante. Vamos a pegar el siguiente, vamos a poner un poco de pegamento también por este lado y los vamos a unir, vamos a unir todos nuestros pétalos. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez peguemos todos nuestros pétalos vamos a poner por último el centrito de nuestra flor para que tape esta parte de acá. Entonces vamos a poner un poco de pegamento. Y esta la vamos a ubicar en todo el centro. ¡Gracias!